hola amigos los canarios, hola amigos youtube que tal como estáis? espero que bien como siempre un miércoles de un día hace fresco la verdad hace un poquito de fresco mira como tenemos la viadio de el suelo este se agradece mucho de un barrio y de que no mañana ya toca limpieza de rejillas y en los domingos del papel toda la mitad de semana siempre le pongo la rejilla y después de papel en este nuevo vídeo como utilizo las nodrizas este año cambian las nodrizas radicalmente lo voy a ver inmediatamente mira increíble lo que me ha pasado este año increíble lo voy a decir mira esta de aquí me ha puesto un huevo en el suelo que está en la 2 le quita ahora veréis porque no tiene etiqueta a la 2 mira aquí que tenemos la 2 lo ve que está aquí poniendo mira ahí puso 1 2 3 4 4 creo que puso otro estaba roto 4 y aquí lo que pasa que lo borré 5 huevos vale aquí terminó la puesta el menor jueves de la semana pasada hoy miércoles ya está poniéndome otra vez la paga y ese huevo estaba pisa estaba tirado porque la quita a los huevos ahora voy a ver cómo utilizo la nodriza mira si veis yo tengo que una etiqueta puesta a todos los padres lo veo no que pasa que yo puedo todos los días haciendo revisión por ejemplo las 7 vamos a mirar las 7 las 7 vamos a un ejemplo que como utiliza a ver las 7 mira esto de aquí tiene cuatro huevos que hago yo me vengo para acá los huevos tocó los todos los labios están calentitos es decir que la padre está incubando los veo aquí porque es que me gusta hacerle aquí una revisión aquí veo los huevos de la para y le pongo la etiqueta mucho que pasa me lo encuentro frío los huevos que la para ha salido que está acceso de celos porque no está le quito directamente los huevos si tenía una que había salido no lo ha cambiado esta mañana ya para ustedes mirar y lo veis que no está aquí tapar yo le estaba con la tarjeta y veo a ver si está la para salir ahora que está en todas las para adentro esta la saca los huevos mira esta es la 17 aquí 17 tiene que estar o mirar esta parra de aquí no tenía los huevos no tenía los huevos esta es la que sacó esta mañana mira que para ella lo grito por dos motivos primero con una pareja excepcional de paz surísima sobre mirar mira que pareja mira que más que lo que hago mirad me vengo para acá con las nodrizas como ustedes digáis y me voy a la zona de las nodrizas son de las nodrizas me vengo para acá y mira aquí que lo que he hecho la nodriza son de aquí para allá mirad lo ves esa es la cor 111 está puesta y no tiene ni etiqueta lo veis esto está incubando la 38 lo veis ahí y la 17 aquí está mira que la he puesto esta mañana mirad esto le estoy quitando todos los huevos se acabó de sacar pero estáis los huevos pero esto que mira que la para están calentitos lo está incubando la para y le pongo lo que la etiqueta y ya tengo que ver que esté la para metida y cuando salió mira está por aquí estáis la 83 y qué pasa yo directamente saco los huevos los sacos directos y lo meto aquí por ejemplo esta pareja la tengo nodriza esta pareja de mosaico que es buena porque la para no se sale ni aunque abriéndole esto está bien está bien yo acá no está de aquí está poniendo huevos directamente estos son los huevos que yo estoy mandando que muchas gracias por la comida que he tenido los huevos es que no tengo más huevos es que más quisiera tener más o enviaré un kilo de arpiste arpiste belle barato ahora barato no gratis porque es que el huevo que mira que no tengo que me lo lleve todo y todos y todos los tenemos y lo voy a poner hasta un ladito porque los huevos nodriza es que ya directamente no me queda ninguno en cuanto vaya teniendo lo visando vale de todo modo echaré ahora un kilito de arpiste belle que ha venido nuevo algo fin de regalo siempre tú ustedes sabe que la tienda el canal que siempre tiene un detalle pues en fin esto por ejemplo pues 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 yo no la veo muy metida vamos a hacer un cambio porque está la puesta de esta mañana me llevo estos huevos de la 17 mirad qué fácil esto también está incubando que le ha quitado los huevos esto está bien metido la 10 y esto de aquí no sé ni la pareja no que nada le quito los huevos los suyos huevo de plástico que lleva cuatro metidos tan calentito se traigo para acá y la saco esto son cinco huevos ahora puesto otro tema de otro día aquí lo ponemos el sumido original le quitamos los pelos porque no les para la gracia ahí está lo huevo en condición lo ponemos por aquí y la 17 lo tapamos déjame que le dé aquí porque la para madrid se le gusta tener una red 10 para que ir mirando ahí para que no le moleste lo veis y así tengo yo todas las nodrizas tengo que por ejemplo la la jaula número 12 la 4 estaba la 3 que hemos visto antes mirando está sobre con cinco huevos que está ahí y ahí estamos las 17 que se tiene que meter que yo antes de que esto se tiene que meter en el mío y ve yo que está en su unido tranquila y así entonces estoy utilizando los no utilización que cuando aborrece está por ejemplo le he metido esta y esta de aquí y están incubando me está de aquí y está de aquí la he puesto aquí a hervita tampoco que están salidos que es normal os veis que están ahí comiendo toda hervita mirad ahí ahí están comiendo todo lo veo no con las bizcocheras y así voy así voy yo trabajando las nodrizas yo por ejemplo en cada uno si os puedo leer de algo hacerlo sí porque yo lo utilizo cuando me aborrece los nidos la semana que viene la semana que viene si no pasa nada si no pasa nada ya tengo esto le voy a poner un huevo está aquí los huevos y esto de aquí ya que voy a progresar le voy a seguir metiendo el huevo y voy a observar no me ha gustado mucho el comportamiento que ha tenido sinceramente porque no lo ve que estaba con pelo mira mira lo que está haciendo está poniendo pelo que está metiendo todavía no está o lo voy a poner otra vez o algo está es que está las paras demasiado fuertes demasiado no sé creo que me ha pasado este año mira 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 lo que está haciendo rompiendo huevos es que me pasa que me están poniendo ahora por semana los paros que me está extrañando mucho la verdad sinceramente bueno os voy a hacer basta para seguir así y lo veis así estoy utilizando las nodrizas ahora se me está ahí empecé a incubar los padres ya está también estás incubando que no se menea lo ven buena tiene está bien hueca hueca que se le dice pero bueno ya que la para coma y después lo acerco muchas gracias por estar ahí y hasta otra de los canarios hasta otra minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego